John Black, vuelta a mí, print more records Y ahí está su lead John Black, vuelta a mí, print more records Y ahí está solita, sola en su cuerpo Pídese de un momento, lista pa' vacilar Ay, ¿qué será? Y ahí está, lista para el momento Pídese cuerpo a cuerpo, lista pa' revoliar Ay, ¿qué será? Y ahí está, pidiendo calor, mojada en su dor Vale, no demoras, se está acercando la hora Va a empezar la presión Y ahí está, en alta tensión Cuerpo a cuerpo en tracción No es de corazón, simplemente es la cuenta Sigue la seducción Sigue la seducción No hace falta